Cordial saludo, buenas noches para todos. Bueno, sabíamos que iba a ser un juego muy intenso contra un equipo con una estructura sólida en cada una de sus posiciones. Nosotros veníamos con el plantel que entra inicial en el plan de juego, empezamos bien, indudablemente que el equipo siempre estuvo en ventaja, cometimos algunos aspectos estratégicos de faltas, cometimos muchas faltas en el tercio defensivo nuestro, lo hablamos en el intermedio, de hecho el 2-2 llega ahí en una acción que para mí es una falta grandísima contra Jefferson, cuando salta lo desestabilizan de atrás. En ese aspecto perdimos la pelota, en algunos aspectos del primer tiempo donde ellos nos metieron un poco, para nosotros siempre en la idea de bloque medio y bloque alto, creo que ese es el bloque, la idea nuestra para trabajar de local y de visitante. Y bueno, un partido muy intenso, tuvimos la posibilidad de esos momentos sensibles de los juegos a favor de un penal. No sé, Luis, siempre ha cobrado diferente, el penal lo ha cobrado de otra manera, hoy cambió, no sé si tiene que ver qué chunga lo conoce, pero siempre en el desarrollo de los trabajos diarios los penales se ejecutan. Nosotros sabíamos de que Cetré cobraba fuerte el palo derecho del arquero, lo cobró allá, por eso Alejandro va a ese palo, lo que pasa es que va muy fuerte y arriba, pero esas son acciones sensibles que no puedes desaprovechar en un partido tan cerrado, tan complejo. Y la falla del penal, indudablemente noto el equipo que lo sintió, lo sintió, empezamos a tener errores, no ajustábamos ciertos pases bien, entonces creo que al final es un factor emocional donde el equipo tiene que ser muy fuerte, reaccionar a una posible situación de estas, que no es fácil, porque cuando tienes una paridad de fuerzas importantes frente a un rival maduro, frente a un rival fuerte en su estructura, no puedes fallar ese tipo de situaciones. Y bueno, después lo sentimos, pero sí, por ejemplo, no me gusta hablar de los árbitros, pero la falta es muy evidente contra Jefferson. Y bueno, no sé que al final el VAR en ese tipo de situaciones, donde hay un factor humano, donde lo evalúan tres, cuatro personas lo están evaluando, pero hay una desestabilización de Jefferson en el aire y es falta, no tiene que haber un puño ni un empujón, pero indudablemente que son factores que pesan en el partido, ¿no?, al final. El mismo penal, tengo la duda, pero lo voy a ver mejor. Pero en general era un partido muy complejo, muy difícil y bueno, lo tuvimos en la mano, la posibilidad en el penal y ya en la inferioridad numérica de ellos era importante haberlo convertido para tomar el aspecto emocional del juego, que al final incide muchísimo, para nosotros fue clave esa situación y buscamos la manera de manejar la superioridad numérica con los cambios, con el ingreso de Ramírez, de Gustavo, el ingreso de Parra, que tiene al final una opción clarísima, que muy bien define chunga abajo, y bueno, ese es más o menos un partido resumido, que seguramente hay que evaluarlo más, observarlo y ver otros detalles que, por ejemplo, seguramente buscando posibilidades de corrección, cosas positivas también, porque hasta la misma defensa que ha venido con una estructura con Luis, con Jefferson, después del penal tuvimos ciertas dudas que no veníamos cometiendo en esa estructura, de esa línea de cuatro, de esa defensa de cuatro, y bueno, creo que al final queda ese amargo, la posibilidad de haber ganado el juego en el penal, en un partido muy cerrado. Buenas noches, profe, jugador, Carlos León de los campeones de Univalle Estéreo, estamos en vivo hasta ahora, profe, ¿qué es lo que más insatisfecho le deja del planteamiento para el partido de hoy? Muchas gracias. No, creo que hay cosas, por ejemplo, no me gustó el equipo, cometió muchas faltas, en el tercio defensivo nuestro, Medellín es un equipo que trabaja muy bien ese factor de las AVP, de las acciones a balón parado, sabemos porque el profe Arias es un hombre que trabaja mucho esa parte, entonces nosotros facilitábamos en faltas innecesarias, donde el rival está de espalda, lo tenemos contra la raya, y son faltas evitables que se pueden manejar de otra manera, que el rival juegue otra vez hacia atrás, en un apoyo hacia atrás, poder hacer un doblaje, pero evitar las faltas, de hecho, lo habíamos hablado en el intermedio, y de hecho el segundo gol de ellos, que es falta, viene de una pelota en ese último tercio defensivo nuestro, entonces creo que así, de las cosas que observé, y lo otro, que independientemente de lo emocional que pueda representar, desperdiciar un panel tan decisivo, que el equipo mantenga esa fortaleza, que es importante, esto es de carácter competitivo, puede haber una cuestión a favor, o puede haber una cuestión adversa, pero esa situación no nos puede golpear tanto, no nos puede disminuir esa parte. Hola, buenas noches, profe Juan, Carlos Llanos, de Corazón Verde al Aire. Profe, corto y conciso, ¿usted ha pensado en algún momento, de acuerdo a todo el entorno, a los resultados, a que el equipo no tiene una consistencia a los 90 minutos, en algún momento, o hablar con los jugadores y decir qué pasa, o usted decir, no muchachos, no voy más porque no, los resultados no aparecen, o usted cree que el equipo tiene con qué responder para lo que resta del semestre, gracias. No, no lo he pensado, es un trabajo que se tiene que estructurar, hay cosas muy positivas, yo pienso que al final, si yo observara que el equipo jugara un desastre, pero el equipo no juega un desastre, al final tiene un patrón que hemos ido adquiriendo, de hecho, mucha gente del fútbol con la que hablo evaluamos, porque no solamente lo que evaluamos internamente con nuestro equipo de trabajo, sino personas del fútbol que observan con más tranquilidad, con mejor detalle, con un análisis más profundo y hay cosas positivas. Lo que pasa es que estamos trabajando con un grupo muy joven también, sacando a todo, a Gustavo, a Vázquez y a Jaquín tiene 25 años, esto es un equipo sub-23 prácticamente, un equipo que tiene de edad de 23 años para abajo y que hay que madurar y no es fácil. Aquí tengo a Franco, es un jugador que viene consolidándose en una posición, de hecho lo evaluábamos el otro día con ellos, pero indudablemente no, al final si tú haces un análisis son 21 meses, 5 entrenadores, 4 entrenadores, un entrenador cada 5 meses, donde viene un patrón también en cuanto a los resultados, pero hay que encontrar la manera de enrutar el tema y que entiendan ellos que es buscar las soluciones en ellos también de ese liderazgo que se requiere con un equipo joven, como te digo, porque al final al entrar al camerino escuchas a Teófilo, a Mera, a los grandes, los 4 o 5 que tenemos, el resto de los chicos los observan, están observándolos y están tratando seguramente de encontrar respuestas dentro de esa misma madurez que debe adquirir este equipo y que ese camino de madurez lo está adquiriendo en un camino muy complejo, muy difícil, donde creemos que todo tiene que irse para el carajo todo y hay que irse este y este y este y este, aquí llegamos dentro de un plantel que está armado, que tiene un potencial, que tiene una riqueza importante, pero hay que madurarlo. Estas cosas son muy complejas, pero fácil decirse y seguramente uno evalúa en qué momento es el momento de esa situación que me estás preguntando, pero no he lo pensado. Profe Jaime, jugador, buenas noches, Jessica Sánchez de Impacto Deportivo. Juan Esteban, ¿qué cree que, usted cree que con lo que demuestran en el campo de juego se logra clasificar a los 8 a falta de 8 partidos o jornadas, contando con el partido pendiente ante Tolima? Buenas noches, el pensamiento mío, del profesor, de cada uno de los jugadores es clasificar, se sabe que es difícil, sabemos que un partido, cada partido es una final y así lo salimos a jugar. Después de que esté la fe y la consistencia y sigamos trabajando como lo venimos haciendo, siento yo que la posibilidad está hasta el último minuto, así es en los partidos cada día. No hay necesidad de meter tanta cizaña, es simplemente salir, jugar y dejar los detalles, porque siento yo que el análisis que hemos hecho es que los partidos se nos van por detalles, detalles mínimos. El partido hoy era de concentración total, es contra un equipo grande, un equipo que pelea, un equipo que está para ser favorito también y partidos así son de concentración, de pequeños momentos. Buenas noches, profe, buenas noches, Juan Esteban. Héctor Fabio Torres, de Multicanal Televisión, programa Música y Deporte con Petorri y partido aparte, Sport. Profe, usted cree en su nómina, cree en sus jugadores, hace los cambios para buscar un equilibrio, buscar un resultado favorable y a fe que lo logra, se vota, se erra un penal, el jugador Parra tiene para darle cifras concretas al marcador. Profe, pero también lo hace pensando en lo corto que es el torneo y en la recuperación que tienen los jugadores. Muchas gracias. Torres, buenas noches. Sí, aquí cada juego nos ha tocado evaluar cosas. Nosotros me preguntaban previo al juego, los cambios tienen una razón de ser. El fútbol hoy día y el deporte en general con lo que representan los apoyos médicos, lo que representa el apoyo tecnológico, yo creo que nosotros al final lo que tratamos es de mantener un equipo en su 100% disponibilidad física, médica, táctica, técnica. En esos aspectos permanentemente lo estamos evaluando y sobre todo venimos trabajando hace un mes esa parte emocional de toda esta situación. Hemos venido encontrando unos apoyos profesionales del doctor Camilo. Todo lo que tiene que ver con eso y es poder estructurar estos aspectos que al final los equipos grandes son muy sólidos. Nosotros tenemos que trabajar como te dije anteriormente sacando a los grandes, a los cinco grandes que tenemos de experiencia. Este es un equipo que tiene menos de 23 años de promedio y hay que trabajar ahí en ese sentido para que manejen una situación de estas porque no es fácil. Ese proceso competitivo resolutivo y de resolución en los momentos claves del juego eso representa una madurez y un proceso de partidos, de entrenamientos, de vivencias que al final lo que se está viviendo es complejo para ellos. entonces hay que saberlos manejar con los cinco grandes que tenemos siempre liderando esa parte también para que para que entremos en una en una tónica importante de de resultados. Lógicamente el equipo en ese sentido busca las soluciones y nosotros estamos evaluando permanentemente para para tener lo mejor. Y yo creo que la subjetividad del fútbol hoy día ya eso está pasando hace muchos años a otro plano. Hoy se puede evaluar más objetivamente las evaluaciones individuales de los jugadores más más cuantitativo y cualitativamente más más parejo y poder determinar estoy observando en cada fecha mucho jugador que está saliendo con problemas físicos lesiones nosotros vuelvo y te digo no tenemos una una nómina amplia tenemos mucho de la mayoría de este equipo es es jugadores jóvenes mira el caso de Córdoba hoy ya la gente quería que se saliera sacarlo y viene la jugada del segundo gol le generó una emoción mejoró tomó confianza pero era un jugador que veníamos dentro de la evaluación de los juegos contra Huila y en Bogotá contra la equidad de que podía sentir alguna situación y es lo que yo he hablado en ruedas de prensa anteriores donde donde los jóvenes por experiencia de muchos años trabajando con ellos tienen esos altibajos y ahí donde hay que protegerlos arroparlos fortalecerlos trabajar con ellos en todos los aspectos para que vayan madurando esto es un proceso de madurez que es difícil usted ve la nómina del Medellín y ahí no hay chicos jóvenes ahí hay jugadores con más de 80 100 partidos ya todos y nosotros tenemos jugadores acá que no pasan de los 15 entonces esas cosas pesan dentro de una filosofía y dentro de una unos lineamientos institucionales por todo lo que está representando la situación y hay que jugar con eso y hay que fortalecer y darle la confianza necesaria para porque lo han demostrado han tenido picos extraordinarios y momentos que pasan que no lo cobran y que lo sentimos al final que los puntos de pronto quisiéramos tener unos 3 4 puntos dentro del desarrollo que ha tenido el torneo con un juego menos que tenemos y poder estar mejor pero esa es la realidad y eso es lo que nos ha pasado profesor Juan Esteban gracias por acompañarnos una feliz noche para todos gracias gracias gracias